Ya no tengo a mi lado a esa chica que yo amo No la tengo poco a poco ya me estoy desvononando Ya no tengo a mi lado a esa chica que yo amo No la tengo y poco a poco ya me estoy desvononando Chica como tu yo no puedo olvidar Eres para mi nena algo tan especial Perdóname si fui tan rudo a la hora de hablar Son cosas que en mi alma ya ahora empiezan a pesar Día tras día el dolor me consume You my baby girl You my baby girl Una na 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 Ya no tengo a mi lado a esa chica que yo amo No la tengo y poco a poco ya me estoy desvononando Ya no tengo a mi lado a esa chica que yo amo No la tengo y poco a poco ya me estoy desvononando Yo me enamoré de ti y ahora no me correspondes Sé que yo fui un idiota y te pido me perdones No fue mi intención cometer tantos errores Soledad es el precio que de pagar por el ser torpe Tu partida me ha marcado y ahora siento los golpes El tren de tu ausencia arrolló mis ilusiones Pues desde que te has ido triste son mis canciones Y en mi jardín de llanto crecen las lamentaciones Ya no tengo a mi lado a esa chica que yo amo No la tengo y poco a poco ya me estoy desvononando Ya no tengo a mi lado a esa chica que yo amo No la tengo y poco a poco ya me estoy desvononando Chica como tú yo no puedo olvidar Eres para mi nena algo tan especial Perdóname si fui tan rudo a la hora de hablar Son cosas que en mi alma ya ahora empiezan a pesar Día atrás, día el dolor me consume You my baby girl You my baby girl Na 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 Yo, voy a ver y decirle algo Y yo, yo, yo Keep your man happy all the time Cause it's really, really hard To live without love Especially, in Adesia days You know what I'm gonna say Well this is just food And the flow in river Right here by the body We are the woman then This is Setup Productions You know what I'm gonna say 2010 We are the woman then Street See ya Tea You know this was just Bo Yeah Teame You know this was pessoa If you go Yeah ешь Maybe It's yours You know this W